Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acusaron a Rusia de utilizar este organismo para difundir información falsa sobre el conflicto de Ucrania. Durante la sesión sobre amenazas a la paz y seguridad, varios condenaron las intenciones de Moscú. Una vez más, está usando desinformación, manipulación y noticias falsas como estrategia. El embajador de Albania resumió así las que calificó de mentiras traídas por Rusia a esta sala. Rusia ha acusado a Ucrania de genocidio en Donbass, lo que es ridículo. También ha acusado a Kiev de tratar de producir armas nucleares, lo cual es indignante, y ha acusado a Ucrania de bombardear a sus propios ciudadanos. Por su parte, el embajador ruso acusó a Ucrania y a Estados Unidos de complicidad para desarrollar armas biológicas, algo que la jefatura del organismo internacional dijo no tener evidencia alguna. La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield reaccionó de inmediato. No vamos a dejar que Rusia se salga con la suya mintiendo al mundo o manchando la integridad del Consejo de Seguridad utilizando este foro para legitimar la violencia de Putin. Según ACNUR, ya van 1.900.000 desplazados en Ucrania y más de 2 millones y medio de refugiados han cruzado las fronteras internacionales. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.